No hay tierra tan hermosa como la mía Tierra maravillosa y de gente buena Después de mirar ondeando mi bandera Se me salen las lágrimas por mi tierra Dios, patria y libertad, ese es un lema Después de escuchar el grito de independencia Es cuando más te quiero, linda quisquera Yo daría mi vida por ti Si me lo pidieras Y yo grito, mi tierra Yo te amo, mi tierra Yo grito, mi tierra Yo te amo, mi bandera El ya frío En mi tierra No hay tierra tan hermosa como la mía Tierra maravillosa y de gente buena Después de mirar ondeando mi bandera Se me salen las lágrimas por mi tierra Dios, patria y libertad, ese es un lema Después de escuchar el grito de independencia Es cuando más te quiero, linda quisquera Y yo grito, linda quisquera por ti Si me lo pidieras Y yo grito, mi tierra Yo te amo, mi bandera Mi bandera Mi bandera ¡Gracias!